Es una evolución en el mercado eléctrico nicaragüense tener acceso al gas como recurso para generar electricidad. Es un bien que es más amigable para el medio ambiente. Es un por lo general un recurso más barato que el búnker. Sin embargo, en estos últimos días hemos visto un incremento sustancial del precio del gas a nivel mundial y vemos la crisis de precios que hay en España y en otros países del mundo por la escasez de este recurso. Vale decir que New Fortress es una compañía productora de gas en ese sentido están cumpliendo con un doble propósito de tener acceso a un recurso escaso en estos momentos y que al mismo tiempo ellos tienen una planta que genera con ese gas. Es una evolución de vuelta positiva para el país. Vamos a ver si ya Panamá tiene 300 y está en proceso de 600 megas de gas en Panamá con AES y también hay otro proyecto de 300 megas entrando en el sistema en febrero en El Salvador y Nicaragua pues sería el tercer país con con gas en la región. Es un recurso este más amigable para el medio ambiente. Es un es un es una planta que va a poder no solo proveer gas para el sistema de generación eléctrica sino que también nos abre la posibilidad de que en Nicaragua por ejemplo todo el parque vehicular este de transporte pueda reconvertirse a gas y contaminar menos y ser más barato que quemar diésel verdad. Esto totalmente viable verdad este incluso los camiones que van a transportar el 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 gas de del puerto a la planta no van a consumir combustible sino que van a combustible el mismo gas que traen estas plantas verdad. Entonces este yo creo que un plan piloto sería empezar a reconvertir el transporte público en en algún departamento en 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 Managua este yo creo que es una meta posible